Luis Gonzalo Martínez es un servidor público, una persona que considera que los políticos podemos ascender de manera gradual en los diferentes estamentos del Estado. Yo inicié por lo local, siendo alcalde en dos oportunidades en Venecia, el suroeste antioqueño, logrando unos resultados sociales importantes, los que permitieron que esa misma comunidad sumada a un número importante de antioqueños me diera la oportunidad de estar en la asamblea en dos ocasiones. Contribuí en el éxito de estas gobernaciones que se iniciaron con Guillermo, con Eugenio y con Aníbal Gaviria, con programas muy exitosos que son reconocidos por toda la comunidad antioqueña y ahora estoy buscando un escaño en la Cámara de Representantes. Me he preparado para eso, no solamente desde el punto de vista de la experiencia, sino también académicamente. Yo soy economista, especialista en gobierno público, especialista en ciencias políticas y actualmente estoy terminando la maestría en estudios políticos en la Universidad Pontificia Bolivariana porque considero que en Colombia es necesario un relevo, un cambio sustancial en la estructura de poder más importante, que es el legislativo, el que hace las leyes. La gente está reclamando ese cambio, pero ojalá que no sea simplemente cambio de personas nuevas, sino personas que tengan una capacidad y una experiencia en el sector público y que podamos contribuir a mejorar las condiciones sociales de los colombianos y las colombianas. Háblenos de su fórmula. Bueno, para el Senado de la República tengo varias posibilidades. He estado en conversaciones con el Senado Juan Carlos Vélez, con Andrés Guerra, con Germán Hoyos, todos obviamente integrantes o aspirantes al Senado por el Partido de la U. Espero que antes de terminar este mes tengamos resuelta la fórmula que me va a permitir obviamente tener una oxigenación en votos de manera recíproca en la medida en que yo les voy a ayudar a ellos y ellos me van a contribuir también con ese segmento de votos que requerimos para lograr esa gran meta de estar allí en la Cámara. ¿Cuánto requiere? Alrededor de unos 20 mil votos en el Partido de la U. Hay absoluta viabilidad a partir de esta cifra. ¿Y dónde estarán los votos para ustedes? Fundamentalmente nuestro foco estará fundamentado en la subregión del suroeste antioqueño, en el área metropolitana y en el norte lejano. ¿En defensa de Uribe llegaría usted al Congreso de la República? Yo apoyo, siempre he apoyado al presidente Álvaro Uribe en sus dos presidencias y lo apoyaré en su tercera porque soy convencido de que lo requiere Colombia y lo requiere Latinoamérica.